Buenas, míster. No sé si en un partido como el de hoy pesa más el orgullo de todo lo que ha pasado en el partido y que el equipo se ha sabido sobreponer, incluso ha tenido ocasiones para ganar, o la valoración futbolística de lo que es el partido. Bueno, lo podemos mirar y ver de muchas maneras. La realidad es que la sensación con la que nos vamos es la de haber perdido dos puntos. Hemos visto ya muy cerca el poder conseguir esos tres puntos. Creo que el equipo ha hecho un partido espectacular en todas las facetas del juego. Incluso con diez jugadores ha tenido un orden y un compromiso digno de alabar. Y este es el camino que tenemos que seguir. Acaba de empezar y nos sentimos orgullosos. Estamos construyendo un equipo, estamos construyendo una idea. Y como digo, este es el camino para empezar. ¿Cómo has visto esa jugada que marca también un poco el partido, la secuencia del VAR? Y si te parece un castigo muy exagerado que además de la expulsión de Damián, después os quedáis siete minutos más de prolongación. Tengo que ver las imágenes en directo. Me parece que es un lance del juego en el que Damián va a la disputa del balón fuerte, pero a la disputa del balón. Pero bueno, no he visto las imágenes. Todavía quiero verlas y analizarlo con tranquilidad. Si con imágenes cometemos errores, entonces estamos realmente fastidiados. José, el Sporting de la primera parte es ese Sporting que pides que te gustaría ver esta temporada, un Sporting con dominio, con ocasiones. Bueno, hemos visto, como digo, un gran Sporting en los 90 minutos, incluso con 10. Hemos hecho un partido a nivel defensivo increíble en esos 30 minutos. Un esfuerzo terrible por parte de todos los jugadores. Y yo creo que hoy tenemos que sentirnos muy orgullosos de los jugadores que tenemos. Se lo han dejado todo y este es el camino. La primera parte está claro que 11 para 11 creo que hemos sido superiores, quitando los dos momentos iniciales, tanto de la primera parte como de la segunda. Luego, cuando estábamos ya en la segunda parte, superando otra vez al Girona, ha venido esa expulsión y en esos últimos 30 y pico minutos nos ha costado sufrir, como lógico, contra un equipazo. Pero con muchísimo orden, como decía, muchísimo compromiso. Y teniendo también posibilidades para poder hacer incluso algún gol más. Hola, buenas tardes. Carlos Valdeo, de Cadena Copia Asturias, en directo. Quería preguntarle un poco cómo analiza lo que ha sucedido en los últimos minutos. Porque el partido sí que es verdad que ha tenido ocasiones tanto en primera como en segunda mitad, pero el marcador no se ha movido hasta los últimos cuatro o cinco, incluso por un lado y por otro. No sé como técnico si lo atribuye a una cosa de primera jornada de liga o si tiene la sensación de que los equipos tendrán que estar muy atentos, muy concentrados, muy cerrados para conservar los puntos cuando ya han podido adelantarse en el marcador. Bueno, estadísticamente, sabéis que en la segunda división se producen muchísimos goles del minuto 75 en adelante. Y más en las primeras jornadas, donde todavía a los jugadores les falta ritmo de competición, les falta fondo físico para poder afrontar noventa y pico minutos con el calor que hoy hacía y con la intensidad que tuvo el partido. Por eso estoy tremendamente orgulloso del partido que ha hecho mi equipo también. Porque hemos jugado treinta y pico minutos con una temperatura altísima contra un equipo con un ritmo altísimo y hemos dado la cara en todo momento y nos quedamos con ese sabor agridulce de que se nos han escampado dos puntos en ese tramo final. Pero en lo que es el juego, tremendamente orgulloso y satisfecho. Quería preguntarte por la titularidad de Pablo Pérez, una de las posiciones no esperadas en este partido. ¿Cómo valora su actuación? ¿Qué te ha parecido? Yo creo que Pablo ha hecho lo que le pedíamos. Ha hecho un grandísimo partido como todo el equipo. Ha llegado muy bien de segunda línea, que era lo que buscábamos. Habíamos que en centros laterales podíamos hacerle daño. Y luego se ha asociado muy bien con Dami, ha asociado bien con Manu, con Nacho, con Yuka. En la línea de lo que queríamos. Teníamos el plan de partido perfecto, el plan de partido que queríamos. Que queríamos una pena de la expulsión que nos lo alteró. No sé si te ha sorprendido el rendimiento del equipo, sobre todo lo que hablábamos antes, esa primera parte y en algunas fases del partido incluso en inferioridad numérica. Y después por otra parte, no sé si buscabas con Aitor que saliera lo que salió. Que me imagino que si un partido con espacios, él es un jugador rápido y con velocidad. Pues si esperabas que fuera a seguir tan bien, ¿no? Ya comentaba que teníamos un plan de partido y el plan de partido se desarrolló a la perfección. Una pena, ya digo, la expulsión de Dami. Pero bueno, teníamos la idea de que Aitor en esos 35 minutos finales se iba a poder romper el partido. Y así fue. Una pena luego el que nos haya venido el empate tan pronto. Sí, a mí me gustaría hacerle una última. Hoy en el equipo rival, por ejemplo, había una ausencia muy destacada, que era de la Estuani. Se ha atribuido a molestias físicas, pero aquí no se habla de otra cosa que puede ser que el jugador uruguayo pueda salir o no. Déjeme preguntarle en su equipo qué espera de estos últimos días de mercado de fichajes. Si puede haber mucho movimiento, si confía en que puede haber llegadas o incluso si el capítulo de salidas todavía está abierto. Bueno, esa es una pregunta más para la dirección deportiva. Pero lógicamente, mientras el mercado está abierto, hay posibilidad de entradas y salidas. Pero yo estoy muy satisfecho y muy orgulloso de la plantilla que disponemos. Y de los 18 que han venido aquí y de los otros que se han quedado en Gijón, que me ponen las cosas súper difíciles cada convocatoria. Esta ha sido realmente complicada. No hay preguntas más. Muchas gracias. Venga, gracias.